Es peligrosísimo no prestar atención, te puede quitar todo lo que tienes. Por tanto, prestemos atención a nuestro creador, teniendo un creador tan bueno y tan justo y tan maravilloso como el que tenemos. Esto tiene unas implicaciones para tu vida increíbles. Esto puede cambiar la forma que piensas y la forma que actúas. Sí a la Torah. Bereshit 2.3 Y bendijo el Ojim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mateo 5.17.18 No penséis que he venido a abolir la Torah a los profetas, he venido no a abolir sino a completar. Sí, en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yot ni una tilde pasarán de la Torah, no hasta que lo que tenga que suceder suceda. Guarda las convocaciones K2 de Levítico 23. Besa, Hamatsa, Fikurín, Sabot, Jonterua, Jonkipú, Fukot. ¿Te ocurre que te dejas el cargador del móvil en algún sitio, no sabes dónde está? O que te dejan las llaves. O por ejemplo, cuando vas a comprar, te dicen, ay, no, no, se nos ha terminado, no le he pedido que me lo traigan. Yo antes me pasaban esas cosas muy a menudo y decía, soy muy despistado, soy muy despistado. Pero he aprendido que no hay que tolerar ese tipo de cosas. Y te voy a explicar por qué. Es muy importante prestar atención en la vida. Un pequeño despiste te puede llevar a una desgracia. Y es verdad que a veces se nos olvidan las cosas o dejamos las cosas donde no tiene que estar. Pero tenemos que entrenar nuestra mente para ser cada día más disciplinados y más organizados y estar más atentos. Porque un despiste te puede llegar a costar muy caro. Te puede quitar lo que tú más amas en esta vida. Te puede quitar hasta la salvación. Mira lo que le pasó a este señor. Un señor que tuvo el grandísimo honor de ser el primer rey de Israel. Porque la gente ya no quería que le gobernara Yahúa. Ya no quería que le gobernara su creador. Se acabó la teocracia porque la gente quería un gobernante humano como el resto de las naciones. Y entonces ahí nuestro abacados designó a Shaul. Y Shaul lamentablemente resultó ser un hombre necio. Fíjate lo que ocurrió. Resulta que Shaul le mandó nuestro abacados acabar con un pueblo que era un pueblo asesino. Era el pueblo de Amalek, los amalecitas. Los amalecitas habían hecho una matanza contra los israelitas en un momento en que los israelitas regresaban de una guerra y estaban muy cansados. Y estos amalecitas no tuvieron compasión. Entonces mira, la Torah castiga el homicidio con la muerte, con el apedreamiento. Entonces mucha gente muy necia que hay en internet dice que el Elohim del Antiguo Testamento, como llaman ellos, que es un término incorrecto, que era sanguinario y asesino, etc. Pero la realidad es que tenemos un Elohim justo. Y la Torah, que es la ley divina, es la única ley que rige este mundo, la Torah, dice que el homicida debe ser muerto. Entonces vamos a ver lo que le dijo. Mira, fíjate, porque esto tiene unas implicaciones para tu vida increíbles. Esto puede cambiar la forma que piensas y la forma que actúas. Mira, dice, Ahora escucha la voz de Yahuah. Aquí está lo que Yahuah, el Elohim se va, dice. Yo recuerdo lo que Amalec hizo a Yisrael. Se acordaba. Porque es muy importante tener memoria. Esto lo vamos a ver más tarde, lo importante que es. Fíjate. Dice, Cuando ellos subían de Misaim, ahora tomaré venganza. Ahora ve y ataca a Amalec y destruye completamente todo lo que ellos tienen. No los perdones, sino mata hombres y mujeres, niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos, y lo dedicarás a él y todo lo de él para destrucción. Esto tiene unas implicaciones fuertes, porque hay gente que puede decir, ¿Cómo puede ser que niños o bebés sean muertos y tal? Obviamente estamos hablando de un tiempo en que había guerras. Y unas naciones luchaban contra otras. Y como hemos dicho antes, Amalec era un pueblo asesino. Aquí lo que vemos es un mandato claro de nuestro Creador. Aquí dice, tienes que terminar con todo. Con todo, 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 ¿no? Entonces, fíjate lo que va a ocurrir en el verso 9. Dice, sin embargo, Shaul y el pueblo salvaron a Agab vivo. Agab era el rey de los amalecitas. Fíjate, el cabeza, ¿no? El primero que había que exterminar porque era el cabecilla, ¿no? Dice, junto con lo mejor de los rebaños y del ganado y de los frutos de las viñas y todo lo que era bueno. No estaban inclinados a destruir estas cosas. O sea, esto, un cristiano bondadoso lo puede ver como una virtud, ¿no? Pero cuando tú realmente estás duchando en la Escritura, sabes que nuestro Creador siempre queda una orden, quiere que esa ley se cumpla. Entonces, fíjate lo que dice. Sin embargo, Shaul y el pueblo salvaron a Agab vivo, ¿no? Dice, pero todo lo que era inservible o débil, ellos destruyeron completamente. Entonces, la palabra de Yahuah vino a Shemuel diciendo, me he arrepentido de haber puesto a Shaul por rey porque se ha vuelto de seguirme y no ha obedecido mis órdenes. Esto disteció mucho a Shemuel, así que él lloró delante de Yahuah toda la noche. Fíjate, el profeta sabía las implicaciones negativas que esto iba a tener para Israel. El hecho de que este hombre fuera tan necio, ¿no? Y no obedeciera. Entonces, lloró toda la noche. Pobrecito, ¿no? Ahora fíjate lo que ocurre en el 18. Fíjate, dice, ahora Yahuah te mandó en una misión y te dijo, ve y destruye completamente. Tú matarás a los pecadores contra mí. Aún los amalequí permanece haciéndoles la guerra hasta que sean completamente exterminados. ¿Por qué cogiste el botín en vez de prestar atención a lo que Yahuah dijo? A los ojos de Yahuah tú has hecho una cosa maldita. Shaul dijo a Shemuel, yo sí presté atención a lo que el pueblo me dijo. Fíjate, o sea, no le has prestado atención al creador, sino a lo que el pueblo te manda a ti. Fíjate, aún fui por el camino que Yahuah me envió. Yo traje de regreso a Acar, rey de Amalek. Abba te dijo que terminaras con él. Y destruí completamente a Amalek. Pero el pueblo tomó algo del botín, lo mejor del rebaño y del ganado, destinados a destrucción, para sacrificar a Yahuah tu Elohim en Gilgal. Quería hacer un cultito con los animales. Quería sacrificarlos para su Abba. Pero fíjate, ¿te acuerdas de cuando los hijos de Aarón fueron a hacer un cultito? También fueron a hacer un fuego extraño que no había mandado nuestro Abba. Lo que pasó es que nuestro Abba los fulminó y cayeron muertos. ¿Por qué? Porque se salieron de la voluntad de nuestro Creador. Porque nuestro Creador no había mandado que hicieran tal cosa. Y Aarón y Moshe tuvieron que soportar esta desgracia tan grande de que murieran estos dos muchachos. Entonces, aquí pasa igual. Hay una desobediencia total. Entonces, dice Samuel, seguramente obedecer es mejor que un buen sacrificio y escuchar órdenes mejor que la grasa de carnero. Mira, esta es la habitación donde duermen mis hijitos. Y hace unos minutos estaba hecha un desastre. Les he dicho, por favor, hemos tenido una oración, una tefilá, y hemos estudiado la palabra. He abierto y ha caído aquí, en el primer libro de Samuel 15. Todo el mundo dice Primera de Samuel, pero no es una carta, es un libro. O sea, hay que prestar atención a todo. Hay que prestar atención a estas cosas también. ¿Vale? Entonces les he dicho, mira, todos los calcetines, todas las zapatillas, los peluches que tenéis, y las camas las tenéis que recoger. Pues me he ido abajo a hacer unas cosas, y cuando he vuelto arriba, ya estaba preparando mi vídeo, y de repente he prestado atención, he mirado alrededor, la cama estaba deshecha, las zapatillas estaban mal, y habíamos estado estudiando sobre la atención. Les he echado una bronca impresionante. Me he enfadado muchísimo y me han pedido perdón. No pasa nada, les perdono y ya está. Pero ellos saben que cuando su papá da una orden, el otro día la tuve fuerte con mi hijito, porque le di una orden y él me dijo otra cosa y no nos entendimos bien y tuvimos una discusión. ¿Qué ocurre? Quiero que mis hijos entiendan lo importante que es guardar atención, prestar atención a las cosas. Es algo fundamental. Fíjate, aquí este hombre no prestó atención al mandato de Yajúa. ¿Cuáles fueron las consecuencias? No solamente nuestro Abba le quita el reinado, sino que al final acaba teniendo una muerte en batalla terrible, porque nuestro Abba le había desechado completamente. Tuvo una muerte en batalla terrible y un soldado suyo le tuvo que matar para que no le alcanzaran los filisteos y se lo llevara. Muy terrible. ¿Por qué perdió todo este señor? Un señor que quería obedecer a su creador, que quería ser un buen rey, que quería gobernar con un buen corazón, pues por una falta de atención que tuvo. Y si tú eres cristiano, perdóname, pero eres un rey Shaul, porque fíjate, Éxodo 20, 8, te lo voy a leer, lo tienes en tu Biblia, pero yo te voy a hacer el favor de leértelo para recordártelo. ¿Vale? Mira lo que dice. Éxodo 20, 8 al 10. Dice así. Es el único mandamiento de los 10 que tiene un recuerda, ¿eh? Fíjate. Recuerda el día Shabbat para apartarlo para el Ojim. Tienes seis días para elaborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Yahúba todo el Ojim. Los romanos lo cambiaron y lo convirtieron en el sexto día, pero para nuestro creador es el séptimo, el Shabbat. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo, o tu hija, ni tu esclava, o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en seis días Yahúba hizo el cielo y la tierra al mar y todo en ellos. Pero en el séptimo día él descansó, apartó el día y lo diferenció de los demás. Por esta razón Yahúba bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Fíjate que tú lees los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 son cortitos. Este es el más largo. Y ahora mira, hay una frase que todos los evangélicos se la saben de perilla, se la saben fenomenal. Es una frase que está en Oseas 4-6 Mi pueblo es destruido Yo sé que en tu mente estás repitiendo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Vale. Ahora, ¿quieres que te diga que ese verso no acaba ahí? Porque tú te sabes esa parte de memoria. Pero el verso es más largo. Pero en tu iglesia no te lo han explicado el resto del verso. Tu pastor continuamente dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Vale? Pero ahora fíjate bien. Dice así Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque rechazaste el conocimiento yo también te rechazaré como cohen para mí, como sacerdote para mí. Porque olvidaste la Torah de tu Elohim yo también olvidaré a tus hijos. Esa parte no te la han dicho. Pero te la digo yo. Y fíjate que cuando Samuel le habla a Shaul porque yo le he perdido esto cuando Samuel le habla a Shaul le dice casi exactamente lo mismo. A ver si lo encuentro. Porque dice porque tú has rechazado la palabra de Yahuah él también te ha rechazado como rey. Fíjate. Qué duro. Fíjate que en una de las iglesias de Apocalipsis Masías dice ten cuidado que nadie te quite tu corona. Ten cuidado que nadie te quite tu corona. La doctrina cristiana es que una vez que uno dice la oración mágica de salvación yo recibo a Jesucristo como rey salvador de mi vida tal. Eso es una mentira como un castillo. Porque la salvación se consigue con esfuerzo y con obediencia señores. Con obediencia. Entonces la salvación no es una cosa que te la regalan para ti para siempre y ya está. Masías lo dice y son palabras del Mesías no son mías son palabras de Jesucristo Yahusha el Masías. Fíjate lo que dice ten cuidado que nadie te quite tu corona como le pasó a Shaul. ¿Por qué le pasó a Shaul? Shaul era malo Shaul odiaba a su creador Shaul quería ser desobediente ¿no? Era como tú y como yo un hombre israelita que bueno no sé si tú eres israelita pero ojalá lo seas porque es lo que te dice la escritura que tienes que ser pero era un hombre bien intencionado que quería obedecer a su creador como buenamente podía. ¿Cuál era el problema de Shaul? Aquí vamos a entrar en la profundidad de este vídeo. El problema de Shaul era ni siquiera era la falta de atención porque yo puedo tener una falta de atención a mí me manda algo mi creador o me manda algo pues no sé cualquier persona me pide algo y yo lo hago mal pero el problema de Shaul era que estaba acostumbrado a juzgarse a sí mismo con mucha suavidad a no hacer una autocrítica profunda cuando Shaul se equivocaba decía bueno no pasa nada se le se le perdían las llaves del coche y dice bueno ya las encontraré se saltaba un semáforo decía no pasa nada estoy hablando en términos modernos para que me entiendas es decir cuando tú vas por la vida perdonándote todos tus errores que normalmente suele ser gente que es bien intolerante con los demás pero consigo mismo siempre hay una excusa porque cuando Samuel le dice lo has hecho mal porque has salvado al al rey y a los animales y tal todavía él dice no es que el pueblo empezó a hacer estas cosas o sea fíjate un rey que le echa la culpa al pueblo si el pueblo se supone que tiene que hacer lo que le manda al rey sí o no o sea esto se equipara en tu vida a que tú tu abacados si tú eres un creyente tu abacados te ha puesto como rey como sacerdote de tu hogar y de tu casa y del medio en el que tú vives entonces tú gobiernas si tú gobiernas no le puedes echar la culpa a los demás porque tú has sido puesto como un gobernador entonces hace el favor de mirarte al espejo y decir no yo me estoy equivocando yo estoy haciendo las cosas mal yo no estoy prestando atención a lo que dice este libro yo no estoy prestando atención a lo que sucede a mi alrededor y estoy desconectadísimo de mi creador porque no le estoy escuchando porque no le estoy prestando atención es peligrosísimo no prestar atención te puede quitar todo lo que tienes por tanto prestemos atención a nuestro creador teniendo un creador tan bueno y tan justo y tan maravilloso como el que tenemos que nos ha dado un código de conducta tan sencillo como es la Torah como es la ley pues ya está el que te diga que la ley ha pasado y que ha sido abolida ese es un mentiroso y es una persona que no habrá dado al creador me da igual que sea pastor papa cura tu padre tu esposa tu hijo es una persona que no está en obediencia ¿por qué? porque no presta atención Shalom y que tengas un hermoso día Sí a la Torah Bereshit 2.3 y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación Mateo 5.17.18 No penséis que he venido a abolir la Torah a los profetas he venido no a abolir sino a completar Sí, en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una yot ni una tilde pasarán de la Torah no hasta que lo que tenga que suceder suceda Guarda las convocaciones K2 de Levítico 23 Pesach Hamatzah Fikurim Shavod Yonterua Yom Kippur Sukkot Yom Kippur 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 Gracias.